...que son más comprensivos, parece, y lo entienden más, las chicas son más guerreras, van más unas entre otras, ¿sabes? Pues igual lo suyo es el ejército al final, ¿no? Si son más guerreras... Claro. Carolina, tengo que decirte una cosa, no estás aquí para hablar del ejército. Estás aquí porque en esa sala que hay allí, hay alguien que te quiere decir algo. ¿Quién será? No sé. Ni idea. ¿Alguna amiga tuya? ¿Alguien que conociste igual en el ejército? ¿Alguna compañera? ¿O compañero? ¿Tuviste alguna relación con alguna chica o con algún chico más especial? Sí, ¿una amiga? ¿Una amiga? No, bueno. ¿Y cómo se llama esa amiga? Soraya, pero no creo que... Soraya. Fue tu mejor amiga en el ejército. ¿Alguien más? No sé, es que tuve varias amigas, pero así con la que más... ¿Y amigos? Y amigo también. ¿Tuviste un amigo así más especial? ¿Y cómo se llama? Manolo. Manolo. ¿Y por qué era especial Manolo? No sé, porque siempre tenía detalles conmigo y... No sé, y siempre estaba ahí pendiente de todo, de lo que me pasaba y de todo. Bueno Carolina, ¿quién será? ¿Será Soraya? Pues no, es Manolo. Un aplauso para él. Soraya, perdón, ¿qué digo yo Soraya? Fíjate dónde está. Carolina, aquí está Manolo, que nos veíais hace mucho, ¿verdad? Manolo, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Qué va, qué va? Tú estás muy sorprendida, ¿verdad Carolina? Esto sí que no te lo esperabas. ¿Qué va? Quiso que la llame ayer. ¿Oye, qué te querrá decir Manolo? ¿Quién sabe? Manolo, a ver. Tenemos a Carolina en ascuas. Así que venga Manolo, dile a Carolina lo que tú tengas que decirle. No hay ninguna novedad, es que ella lo sabe perfectamente. Pero díselo. Que me gusta un montón, que la quiere un mogollón y que... No te vayas a caer de la silla. A ver, Manolo, céntrate hombre, que esto es importante. Mírale a la cara y dile... Ay Dios, me lo he dicho. A ver, un poco de silencio que Manolo se concentre. Pues nada tía, que... En serio que me te he pillado, tía. Me te he pillado. Me te he pillado, tía. Me te he... Me te he... Me te he... Que está enamorado de ti, Carolina. Es eso, ¿no, Manolo? ¿Qué le voy a decir? Que quieres... No, no es que eres, hay muchos kilómetros por medio, pero... Por lo menos decíslo y quedarme tranquilo porque por carta es muy frío y... Cualquier manera. Ya, que no puedes borrar a Carolina de tu mente, vamos. Creía que sí, pero que va. Al venirme a Málaga... Bueno, pues vamos a ver qué tienes que decir Carolina, digo yo. Manolo, pero quieres mirarle a Carolina, por favor. Sí, 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 sí. A ver, Carolina, ¿qué tienes tú que decirle a Manolo? Él está enamorado de ti y no puede borrarte de su mente. Está nervioso. ¿Qué te estoy, no? Se está declarando aquí. Carolina. Pues nada, que... Que esto no me lo imaginaba nunca en mi vida, claro. Y que yo también lo quiero un montón a él y que lo aprecio mucho, pero como un amigo. Pero Carolina, no tiene ni una posibilidad, por pequeña que sea, que esa amistad que tú sientes por él se convierta en otra cosa. Pero es que tengo novio. ¡Pero que tiene novio! A ver, Carolina. Ahora sí que me quiero caer. ¿Tú desde cuándo tienes novio? ¿Yo? Sí. Desde hace tres años y medio. ¡Ahí va! Pero, amor, ella me decía algunas veces que no tenía, no sé qué, no sé cuánto de... Claro, pero le decía que no tenía porque hay veces que me enfadaba con mi novio durante mucho tiempo allí en el ejército, porque él tampoco lo comprendió cuando yo me fui, entonces me preguntaba a lo mejor en ese momento y yo estaba tan así con mi novio enfadada que le decía yo no tengo novio. O sea que tú pensabas, Manolo, que Carolina, ella decía que no tenía novio. ¿Has venido con tu novio o no, Carolina? Sí. Está por aquí. No le hemos parecido al final. Yo creo que el novio algo tendrá que decir porque, claro, después de esto que hemos escuchado, no sé yo... ¿Cómo se llama tu novio? Mario. Mario. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es él. Bueno, bueno. Mario. Sí, Dios. Manolo, te presento a Mario, el novio de Carolina. Hola, ¿qué pasa? Me habla mucho de ti, me habla mucho de ti. Bien, supongo. Sí, bastante bien. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Nada, yo no pido nada. ¿Te has dado un susto? Yo no veo ningún susto, no, no. ¿No? ¿Tú estás tranquilo? Sí, tranquilo. Bueno, eso es cuestión de... Yo sé cómo es ella y... Pero, ¿tú no eres celoso? No, bueno... Hombre, depende, hay una situación que sea el oso. ¿Y en esta situación? No, yo no. Porque sé que no hay nada de una amistad por delante y... Él está enamorado de tu novio. Pues... Oye, Manolo, qué planchazo, ¿no? O sea, nada, hay que ser realista. No, pero yo la quiero mucho, ¿eh? Simplemente quería verla porque no sabía hasta cuándo iba a verla y decirle camino y... Ya que me ha preso a conocer novio, ya que vino. Bueno, Manolo, Carolina tiene novio, está aquí, es Mario. Tú, pero eso no impide que vosotros podáis seguir siendo amigos, supongo. Pero que no. No, ¿verdad? Claro que no, yo la quiero muchísimo. Bueno, pues que me alegro mucho de que hayáis venido aquí y... Manolo, chicos, un aplauso para Manolo. Bueno, me van a perdonar... Me vais a perdonar vosotros...